ahora sí como quien dice tienen en la mirilla en la lupa a miguel porque lo están chequeando día a miguel porque fue advertido o advertido no sé cómo se dirá la palabra luego uno es medio pendejo para hablar también de que si seguía grabando niños lo iban le iban a hacer un juicio pues lo iban a lo iban a enjuiciar porque porque esta gente graba mucho maltrato de niños y nomás lo exponen acá en esta plataforma yo sé que a lo mejor lo hacen con la intención de ayudar a lo mejor sí pero lo que a muchas gentes no les gusta es de que ven las cosas y no hacen nada de su parte para arreglar eso porque si no no lo hubieran no le hubieran dicho no más no puedes grabar más niños porque si graban más niños vamos a estar encima de ti y tarde o temprano te vamos a caer porque así le dijeron que no grabara más niños porque si no tarde o temprano iban a terminar encerrados saben por qué por andar dijeran allá por andar lucrando con niños indefensos que no pueden hacer nada y son maltratados eso fue lo que lo que pasó por eso es que le dijeron ya no más no puedes grabar más niños porque otros canales si lo hacen otros canales lo hacen pero como bueno siempre hay gente que es más pendeja para hacer las cosas vamos a decir la neta siempre hay gente que es más pendeja para hacer las cosas y hay otra gente pues que que sabe cómo hacerlo también sabe cómo hacerlo entonces pues yo diría pues no es malo andar ayudando a los niños pero hay que saber hacerlo hay que saber hacerlo no hacerlo a los pendejos simplemente por sacar provecho uno porque lo hacen por sacar provecho yo lo sé todos grabamos por sacar provecho yo ellos todos los que hacemos contenido es para sacar provecho para que la gente nos vea yo no creo que alguien le tenga cuenta grabar vídeos y no quiera que lo vean yo creo que no verdad se desaparecería de aquí mejor pero bueno hay que saber hacer las cosas gente hay que saber rendir cuentas también saben por qué ahí estaba mirando un montón de comentarios en un en vivo que estaban haciendo que le decían que ya retírate ratero que aquí que allá que no servir nada más que para robar que esto y que el otro pues yo no sé a cuánta gente le ha robado verdad bueno a mí no pero como dicen que cuando el río suena es porque piedra lleva algo ha de haber hecho para que la gente lo haya empezado a tratar de esa manera pero la verdad sepan hacer las cosas no lo hagan a lo pendejo nomás porque les conviene así que saludos para todo gracias por haber estado acá ya saben andamos al millón activados y así que nosotros venimos con más vídeos gracias a usted por vernos gracias por suscribirse a nuestro canal por comentar por dejar esos like así que al millón activados y nosotros nos miramos hasta la próxima y